Hoy estamos muy felices porque nos hemos encontrado con dos pacientes que se operaron ayer, que salieron hace menos de 24 horas del salón y se sienten espectaculares. La primera, una señora que se hizo tres procedimientos en mono y ahora Karina, que se hizo un implante de seno. Pero quiero que ella les cuente cómo se siente y cómo pasaste la noche y si las expectativas superaron lo que tú te imaginabas. Muchísimo, definitivamente me siento fenomenal. La recuperación fue mucho más espectacular de lo que yo me imaginé. El doctor Lagraso es infinitamente buenísimo y no puedo estar más feliz con mi operación. Se ven divinas y me siento fenomenal, la verdad. Estoy muy bien. ¿Y cómo te han tratado aquí en general? El doctor ya sabemos que es maravilloso, pero ¿cómo te ha tratado todo? ¿El staff, las enfermeras, tu coordinadora? El personal espectacular. Ingrid, mi coordinadora, desde un principio que yo empecé a pagar la operación, ha sido incondicional conmigo. Todas las muchachas, de verdad que le llegan, le llegan a uno como persona, lo tratan a uno no como una paciente más, sino como una amiga más. Como una familia, porque ese es nuestro objetivo y eso es lo que nosotros queremos lograr. Que todo el que pase por aquí quede formando parte de nuestra familia y regrese. Y ahora a lo mejor el año que viene se te ocurre que te puedes hacer otro arreglito. Por supuesto. Que no solo tiene que ser cirugía. Puede ser cualquier tratamiento, las varices o depilarte con lacer. Lacer me encanta. O ponerte un poquito de botos o hacerte una limpieza de cutis que es tan importante. Seguramente. Porque uno no le da importancia a esas cosas, no le da importancia a que la piel, sobre todo la piel del rostro, las manos, los brazos, están expuestas a todas las inclemencias del tiempo y uno tiene que cuidarlas. Pero ya ella, por lo menos el primer sueño lo cumplió. Seguro. ¿Y cómo lo cumplió? Llamando al 305-264-9636. Y cántalo para que se te pegue. 305-264-9636. My Cosmetics Soger. Gracias Karina. Muy amable. Gracias. 305-264-9636.